El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Rágata tuya le con el rágata, yo vengo con mi peña pa' soltarte con el paladar, ya quítate la máscara y acércate me iré cámara. Somos chicos de ecua y molamos donde sea, tú sabes, yo sé que pasa a borrarla, tócala y citarla, se sube a la carima y me seduce con mirarla. Un loco como yo, con una loca como tú de la isla canaria, basta tan malabo como eso. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ella me llama por la mañana y me dice que está cachona, le gusta el sex por atrás y me la llevo a punta cana. De la playa hasta su casa y de su casa hasta mi cama, se cree que es Hannah Montana, le pone la marihuana y toda la noche me saca la tentación a punta pala. Delito me por atrás y ella gime como una peda, desde el alba hasta la noche y de la noche a la mañana. Aquí no hay jalaña, se la uso pa' que la vea, luego la llevo a su casa. La nena tiene tumbao', la beso en la boca, es que la tengo embocao'. Sus amigas mirándome, provocándome, seduciéndome y vacilándome. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Yo gozando y chuchupando, vamos a hacerlo bien, a quien muere no le gusta lo que hacemos, el sexo, la calle, la fama, el ambiente, baby. Hanah, oh, 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 Hanah, les voy video, ya, tu sabes. Hanah, me lo mero, mero, en camisón, pana, soy y no quieres, lo haremos mañana. Si lo que quieres dar, tanto duro yo te daré. Si lo que quieres pasta, tranquila te pagaré. Hanna, oh Hanna, me has tocado tanto que no sé qué hacer. El que te lleva en la disco soy yo. El que te besa muy bien soy yo. El que te lleva en la luna soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. El que te lleva en la disco soy yo. El que te besa muy bien soy yo. El que te lleva en la luna soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Don dinero pana. Vamos a señales como los calles se pegan. Él se volteó, díselo. Que pa' nosotros no hay guajala. Es Bobby Drogge el plan. Bienvenido a mi show. Lo mero, mero controlado. No se confunda mi pana. Pana, oh Hanna. Oh, back to the game. Oh, back to the game. El show. Incomparable. Julián. ¡Gracias!